Dime Papi, ven acá donde tú estás metido Que llevo tres horas tratando de comunicarme contigo Mami, es que no hay señal aquí en ningún lado Ponme la cámara La cámara, no me pongas fotos Oye, que ya está puesta ¿Tú no ves que está frisa? Dice ahora que está frisa Mira, ya se cayó la llamada Esta compañía es una mierda Oigo, oigo Ok, let's go Este, esa, tú eres una estafa Tú eres una maldita Yo luchando mi recarga y la conexión Tú me la quitas Este, esa, no te asombré Cuando un camporo a ti te haga la visita Llevo más de tres horas pa' conectarme Y sigo frisadita Hoy la conexión está cabrona ¿Por qué la 4G no funciona? Hoy la conexión está cabrona Oye, que póngmela Oye, que póngmela Hoy la conexión está cabrona Con más que yo subo a la mano Esta mieda no funciona Hoy la conexión está cabrona Este, esa, gobera Con todo capagón en mi zona Hoy la conexión está cabrona Oye, Etexa, tú eres descaradita Tú me estás robando el money Y el perro no se me quita No se me quita Tú me quitas la conexión Y como quieras tú me cobras Tú me dejas sin servicio a mí Zorra Buscando la señal aquí Ya subí tres lomas Yo no puedo seguir así Voy a caer en coma y Esto no puede ser así Qué ganas tengo Dime el país Etexa, tú eres una estafa Tú eres una maldita Yo luchando a mi recarga Y la conexión Tú me la quitas Es de esa vieja de Spon Llegando a pasar De un poco payasita Niña, pa' conectarse Con el wifi Hay que echarlo a bendita Hoy la conexión está cabrona ¿Por qué la 4G no funciona? Hoy la conexión está cabrona Oye que pónmela Oye que pónmela Hoy la conexión está cabrona Por más que yo suba las manos Esta mierda no funciona Hoy la conexión está cabrona Es de esa jovena Con tu capagón en mi zona Hoy la conexión está cabrona